El grupo de Jhonata La Ghonata De aquí se hackearon la cuenta A Camavinga Camavinga La de Instagram En el grupo envió el video perfecto Es la Ghonata La Ghonata Y en el grupo envió el video perfecto ¿Aquí los que tienen? Aquí viene No, no, no. Pero aquí está Julio. No, no, no. El saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo con Julio, con Julio estábamos peleando y a Vilar allá luciando y el primero en llorar. Debes irnos allá atrás, vos. Pregatelo que ida. Mientras Vilar es en la isla. Pregatelo que ida, tengo que arreglar mi arma. Anda botiquines, tenés vueltas allá atrás. Vilar, tenés vueltas. ¿Dónde estás? Salgamos. Pregatelo ahí, la ojo. La ojo. Ahí tenés que estar bien. No late, mirad. Mala suerte. Se bugeó. Limón. Porque aquel, ni una ni otra, ni revivió y ni que buscar nada. Como basura en el medio. Ahí los revivió mucho. No, no lo revivió después de estar. Estos más allá, ¿quieres que los revivas acá? Tú loco, con una escopeta de tres. Tu guía bajaba. No sé que andaba tiempo. Alvaro, tu tarjeta, madre. Y, ¿está bien? ¿Cómo viene? ¿Cómo está el momento de vista? Eh, Julio andaba como... Como cinco... Cinco villos voladores, ¿me? Pues deberían ir hasta algo. ¿Debería que estoy? No tengo nada de botiquines para ir. ¿Vamos a la bodega, o qué? esta moto cierra sube la montaña esta bonita esa mochilita esta moto cierra jonathan aca queda otra escoba de brujalo por donde estan esas palas ahi te deje una de estas mierdas de escoba esta loco esta la moto cierra uno bueno aqui cae con un churro no al menos aca fue un churro esta la seti media voy a jugar ya estan peleando aca los que yo tengo balas de coca de tabón ya están confiando que aca hay gente y aca 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 Eres tonto Ahi te dejo un pequimbo Que banada wey, es todo re vacío Si es mero mierda Ya me escupetí Andan Mero basura De caso lo escribí yo Es mágico Aquí tenemos gente, volando Bueno La zona gente Me quedo una corona tirada Eh Catro lo vi que acribillada Le dio esa imagen dentro del cubito Yo voy a hacer una puta cierro Una loca Y Y Y Y Y Y Si Si por eso no menos Es Aguilar vino Hay dos grupos Ahi Bajate, baja, baja, baja Que van dos equipos Ahi Dale, dale Tal vez no te estás esperando Podemos no estar a pie Esperen Vamos A ver A ver Jonathan llevo la La escopeta de estaca Lo que hay Voy a armar una estaca Quien sea en el trasero No se va a tirar 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 Entre un día Que están esperando Si Si pero porque Allá toca Allá toca zona No se va a tirar No se va a tirar No se va a tirar Que dos locos Ya fueron Dejalo Aquí tenemos la altura Así podremos conseguir Totalmente la primera vuelta Si ven Aaaaah Ay Ay Esta la violamos Una otra vez Acá se la agarraban Acá se la agarraban Polar, 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 polar Polar, polar Están blanco Entren pues Ustedes donde están ¿Que venimos? Están blanco Están blanco Ya no quedan Ya no quedan Ya no tienen vida A los doblins entre con la motosierra A los negritos borrosos Venga Eso loco Vescomatro como Chan